Estimadas diputadas y diputados, muy buenos días. Con su venia de la mesa directiva, de sus integrantes, del presidente. La razón del Estado consiste en emplear todas sus capacidades estructurales, físicas, financieras, justo en defender el cuerpo social en su conjunto y atender sus necesidades más prioritarias. También tiene mucho que ver con los ordenamientos legales que cada uno de nosotros aportamos para el beneficio de la sociedad, con programas, con políticas públicas que beneficien y respeten los derechos humanos de quienes representamos. Por otra parte, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en diciembre del 2014, se ha transformado el enfoque a través del cual debemos de reconocer, proteger y promover los derechos de la niñez y la adolescencia en México. Ese ordenamiento legal pone de manifiesto el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, progresividad, establecidos en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, la Ley de Juventud del Estado de México, en su artículo séptimo, establece que son derechos de los jóvenes los establecidos en la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes federales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes locales y son inherentes a su condición y persona y, por consiguiente, indivisibles, irrenunciables, inviolables, inalienables y imprescriptibles. De acuerdo con este contexto jurídico, debido a difíciles condiciones que cada vez se desenvuelve más el sector social en nuestro país de las niñas, niños y adolescentes, que se convierten en jóvenes al cumplir y después cumplen la mayoría de edad y egresan de los centros de asistencia social, hoy tendrán mayores oportunidades para salir adelante y ser parte de una sociedad de manera productiva. Hemos impulsado esta iniciativa con la conciencia de que habremos de continuar trabajando para que el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, así como de jóvenes que estén cumpliendo la mayoría de edad, pase de ser de meramente asistencial y tengan todos los apoyos y elementos para conseguir integrarse a un sistema de restitución real de derechos, siempre con miras integrales potenciadoras de las capacidades de cada uno de estos jóvenes. Hemos insistido y con esta reforma presentada aquí ampliamente perfeccionada y trabajada en conjunto, el hecho de que hoy habrá adolescentes que al devenir la mayoría de edad y que habrán de enfrentar circunstancias, hoy ameritan de todo nuestro seguimiento y apoyo. Se requiere reconocer a este sector y hoy tenemos un gran reto que no solamente se agota con esta iniciativa, sino que es apenas uno de los pequeños pasos que han de dar continuidad para que se consiga realmente el empoderamiento de los hoy implicados. Agradezco en todo lo que vale el apoyo entusiasta de todos mis compañeros y compañeras de la fracción parlamentaria de Morena, pero también de cada uno de los grupos parlamentarios de los demás partidos, porque tuvieron esa sensibilidad y también fueron muy empáticos y empáticas en que hoy veamos a este sector como una de las necesidades y prioridades más importantes de nuestro estado. No, hoy pues también hemos adoptado una gran responsabilidad y eso implica el que no los debemos de dejar solos y solas, sino todo lo contrario, debemos de estar en pie para buscar mejores oportunidades para ellos y ellas en este periodo, en su periodo de vida. Agradezco también pues todas sus sugerencias y apoyos para impulsar esta iniciativa y continuaremos, como lo he dicho, luchando para restaurar y fortalecer y potenciar los derechos de las y los jóvenes que tienen que lidiar con una realidad difícil, pero no imposible de acometer y lograr con ellos grandes éxitos. Que los éxitos de ellos los hagamos nuestros. Hemos hecho todo lo posible, pero podemos hacer mucho más por la juventud del Estado de México, pues la esperanza en su favor no se limita, sino que crece con el apoyo decidido de quienes estamos realmente para servir a cada uno de ellos. Muchas gracias nuevamente compañeros y compañeras. Gracias. Para ello voy a dar lectura al dictamen. Honorable Asamblea, por acuerdo de la presidencia de la legislatura, fue remitida a las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia y de Desarrollo y Apoyo Social para su estudio dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 13 del artículo 10 y 9 del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios. Y se adiciona a la fracción cuarta recorriéndose la subsecuente al artículo primero de la ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones en el Estado de México. Presentada por la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Morena. Realizado el estudio de la iniciativa con proyecto de decreto y habiendo sido suficientemente discutido en las comisiones legislativas, nos permitimos con fundamento en lo previsto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo señalado en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Someter a la legislatura en pleno el siguiente dictamen. Antecedentes. La iniciativa con proyecto de decreto fue presentada a la aprobación de la legislatura por la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, en uso del derecho señalado en los artículos 51, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. De conformidad con el estudio realizado por quienes formamos las comisiones legislativas, apreciamos que la iniciativa propone como servicios en materia de asistencia social una atención especial para los adolescentes que por mayoría de edad egresan de los centros de asistencia social a fin de garantizar su integración a la sociedad económicamente activa e independiente. Resolutivos. Primero, es de aprobarse en lo conducente la iniciativa que reforma la Ley de Asistencia Social del Estado de México y municipios y adiciona la ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones en el Estado de México, conforme al presente dictamen y al proyecto de decreto correspondiente. Se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 14 días del mes de septiembre del año 2022, Comisión Legislativa de Procuración de la Administración de Justicia, Comisión Legislativa de Desarrollo y Apoyo Social. Gracias. Gracias, diputada La Rosa. Leído el dictamen con sus antecedentes, pido a quienes estén por su turno a discusión se sirvan levantar la mano. Abro la discusión en lo general y pregunto a las diputadas y los diputados de los ejemplos en el Estado. Amén.